hola hola cómo están bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas día de hoy tenemos que ir a hacer un tronco de movimiento mucho pero es que está un poquito poquito desnivelado el pavimento vamos aquí en el carro pero vamos a para hijanes tenemos que ir a hacer hay un mandado que nos pidieron un favor nos pido por ahora y un amigo a hacer un mandado y entonces quisiera pagar un impuesto y ahí es donde vamos entonces acompáñennos en esta visita fraijanes vamos a ver a qué lugar los podemos llevar probablemente entramos al mercado vamos a ver entonces miren el camino pues vamos aquí ya en la carretera de ingreso a fraijanes esta carretera la pueden tomar desde si van en la ca1 o en la carretera de salvador hacia el salvador o también en dirección a guatemala ahí van a encontrar el cruce a fraijanes y cuando hacen ese cruce aparecen en esta carretera esta carretera tiene en los costados colonias así como esa que miran ahí es una colonia un par de lugares de fincas las las adaptaron para lugares de eventos jardines de eventos muy bonitos la verdad está haciendo el aprisco creo que de hecho es para el entorno entonces miren pues tienen colonias colegios acabamos de pasar un colegio del lado derecho no vi si salió pero en colegios en colonias pero todavía hay muchas granjas todavía hay granjas que que de hecho producen producen varias cosas acá producen café café de fraijanes es muy famoso leche quesos hay ganado hay un montón de cosas en las en los costados que ya no muy se mira pues porque obviamente como es carretera y esta carretera es transitada pues tienen ya sus portones y sus cosas y miren incluso tienen esos puentecitos miren así como este ese puentecito que miran ahí esos los ponen porque hay una como media acera que hicieron ahí en la orilla para que la gente camine y hay ciertos lugares donde pues hay algún tipo como de ya sea riachuelo o barranco miren el chucho está feliz el chucho ahí arriba perdón perdón por los acercamientos de mucha pero quería que vamos a darles un poquito más de detalle entonces aquí ya estamos en las orillas del pueblo de fraijanes de la cabecera de fraijanes que es fraijanes departamento de guatemala municipio de fraijanes y el lugar se llama fraijanes aquí estamos en las en las orillas en las afueras es un fraijanes es un lugar con mucho comercio fíjense como pueden ver tiene bastante comercio en las orillas de la carretera principal y todos son lo que me gusta de estos comercios que son comercios de personas de pequeños empresarios no son así comercios de cadenas grandes o corporaciones no son pequeños empresarios no es el típico guatemalteco que pone su negocio atiende bien a sus clientes si miren que están hablando por teléfono público miren eso es raro verlo pero miren pues por ejemplo en esta orilla miren una tienda cambio de aceite de aceitera y como les digo aquí no estamos todavía en el mero centro en el mero downtown fraijanes o como dice ways y google maps dice fraijanes aquí ya vamos aquí ya vamos entrando como pueden ver hay más se pone un poquito más tupida la construcción y todo miren un taller de motos específicamente taller de motos ahí no haría son bastantes casas pero yo veo que muchas están tratando de conservar sus arbolitos y sus cosas verdes aquí hay bastante vegetación hay una venta ambulante de mascarillas es una venta de mascarillas para los que nos están viendo en el futuro porque eso lo estamos grabando en 2021 pero si nos están viendo mucho en el futuro recuérdense que desde el 2019 y todavía ahora en el 2021 estamos con el tema del del apocalipsis zombie del virus este que que no les puedo decir exactamente qué es porque eso me bloquea en mi video así está la libertad de expresión también para que tomen nota pero por eso es de que la gente ataca con mascarillas por la pandemia por aquello que digan pues chica muchachai que onda en ese entonces porque la gente andaba con la tropa pues es por eso como nos puso un uno de nuestros followers ahí un comentario un video y porque andan todavía con el bozal típico típico chicken bus o como le decimos aquí en Guate parrillera la camioneta parrillera aquí en aquí donde se vive esta clínica ahí es la entrada al famoso hospitalito de aquí de fraijanes que es muy conocido porque bueno en épocas anteriores no sé si todavía verdad ese hospital se lo mantienen muy bien muy bien equipado y ahí adentro pues hay un montón de cosas de la municipalidad hay una cosa de caballos hay una escuela hay un jardín bueno hay un juzgado y no sé qué más pero hay un área muy bonita pero si es bastante más adentro pero ahí se entra aquí sí ya vamos a llegar al parque aquí ya estamos en el mero pueblo como se pudieron dar cuenta estamos en el mero mero downtown y fíjense que afortunadamente logramos entrar en un momento en el que no hay lluvia porque estamos en épocas de lluvia y ya estamos viviendo todos los días ayer íbamos a venir y estaban cayendo unos cachimpasos de agua ahorita vamos a ir a hacer este pago al edificio nuevo de la municipalidad en este año lo inauguraron ya tenía un poco de tiempo de estar el edificio terminado pero hasta este año se pasaron ya las oficinas y todo de la municipalidad para acá es un edificio muy bonito y la verdad la gente ahí atiende súper bien son súper amables aquí estamos en la entrada miren y lo que dice Carita es bien curioso porque miren pues ese edificio que está aquí ese es el nuevo edificio de la Muni que estuvo terminado más de un año y estuvo terminado años y nunca se pasaban y hasta ahora se pasaron aquí a pesar de que hay poquito parqueo siempre hay no sé cómo le hacen pero siempre hay parqueo miren aquí enfrente dice municipalidad de Fraijanes miren por si vienen en helicóptero y no se quieren perder ahí van a encontrar el nombre entonces vamos a terminar de parquearnos y vamos a salir entonces ya estamos parqueados y miren que bonitas las banderas ahí está la bandera de Guatemala y la bandera de Fraijanes que si se parece a bandera a ver escríbanme ahí Italia o México pero ahí están las banderas miren estamos aquí enfrente justo al la municipalidad de Fraijanes y ese es el edificio vamos a ir a parquecito también dice que la señora que va aquí va vendiendo una lotería miren que la hacen a las 2 de la tarde aquí dice lotín cuesta 5 quetzales dice ya está a las 12 y ya ingresados aquí en el palacio municipal yo le dije el edificio de la municipalidad y el nombre real es palacio municipal muy bonito la verdad es que muy bonito limpio tienen ahí la recepción como pueden ver las patojas que estaban ahí atendiendo muy amables las señoritas son muy amables tenían control de temperatura en la entrada no tenía que tomarse la temperatura desinfectarse las manos super ventilado con wifi gratis si quieren conectarse también hay bien iluminado muy bonito la verdad es que la estructura del edificio muy bonita muy moderna y además de eso podíamos ver ahí también el escudo de la municipalidad que como pueden ver es un escudo que pues representa ahí las industrias el café y demás que funcionan acá había un mapa también bien bonito ahí el centro es donde está africano ya salimos de nuestro mandado y muy bien atendido la verdad si aquí en el comunismo muy amables la verdad siempre bien atendida muy bien con la vista externa miren el edificio aunque el nombre oficial porque yo le dije miren puedo grabar aquí adentro pido permiso me dijeron ah sigue de que parte del palacio quiere o sea es el palacio municipal eso lo dije al edificio de la muni pero no es el palacio municipal vamos ahora a caminar un poquito digo yo aquí al parque central y eso para que lo conozcan para seguir nuestro recorrido entonces iniciando nuestra caminada aquí saliendo del palacio municipal nombre oficial ah bueno y miren aquí hay un kiosco para la inscripción de la vacunación pero que recuérdense que ahora estamos en estamos en tiempo de apocalipsis zombie y vamos a bajar unas gradas chileronas estamos en tiempo de apocalipsis y la gente se está vacunando aprovechando que no hay nadie me voy a quitar un rato la mascarilla miren esta es la calle principal vamos a pasarnos aquí aprovechando que no vienen carros y que no nos van a tirar la chingada y vamos a ver si podemos ingresar miren aquí están los teléfonos públicos si podemos ingresar al parque yo no sé si va a estar abierto creo que no porque es una entrada pero yo digo que hay gente que hay abierta entonces aquí salen del otro lado y entrar así de ver que no hay una entrada bueno es el parque pero vamos a ver si podemos entrar miren una churrería miren ay que rico churros miren con sus respectivos poporopos chicharrines papalina platanina y un olor que me está matando churros que rico huele pero ahorita no ahorita no estamos en tempo de churros vamos a ver estamos buscando estamos buscando una entrada a ver si se puede entrar porque como según las nuevas medidas las áreas abiertas y ventiladas como parque se generan contaminación y contagio nada más está cerrado está cerrado lástima pero bueno por lo menos por aquí se los vamos a enseñar miren hay unas personas en unas escritorias como que algo hacen ahí miren aquí está el kiosco kiosco del parque central muy bonito y de este lado miren hay una concha acústica así puedo meter aquí así repito el teléfono ahí está miren esa es la concha acústica no muy se mira por la perspectiva pero miren ahí se miran los graderíos todo eso que miran acá miren estos son los graderíos y llegan hasta acá y luego aquí está la concha acústica al fondo está la iglesia como pueden ver y acá tenemos al personal de la municipalidad dando mantenimiento que hay feria dice carlita vamos a ver pues caminemos aquí a los alrededores aquí se mira mejor el graderío ve vamos a ver es aquí en la orilla de la concha acústica ahí está miren y se miran las gradas y lástima que lástima que está cerrado ajá miren ahí juegos de feria me pregunto que estarán celebrando me imagino que esta casa es parte del parte de la iglesia que como se llamará vamos a ver si tiene nombre miren trucitos típicos canitas de leche y aquí está la entrada pero está cerrado esta es otra entrada pero cerrado me imagino me imagino que por por los temas de que que les decía bueno miren que bonito el parque y acá tenemos la iglesia que dice ah si miren tiene nombre si se lo dice consagrado al corazón de jesús le va a mostrar según nosotros ese es el nombre bueno que tan lejos está el mercado de calitas se conoce el mercado de aquí que tan lejos está como unos cuatro cinco minutos ah ese quiere en carro así ok bueno vamos al carro pues y vamos al mercado y un detalle que casi se me pasa por alto mostrárselos es de que alrededor del kiosco miren aquí está el kiosco alrededor del kiosco miren tienen unos murales alusivos como les decía el café de fraijanes es muy famoso y es muy bueno la verdad pues ahí están miren los murales alusivos al café y a su plantación y fíjense que otro detalle que casi nos pasamos por alto es el nombre del parque miren es muy interesante había que averiguarlo porque se llama así vieron que dice fraijuanes y aquí se llama el municipio se llama fraijanes igual que acá miren hay otra toma del palacio municipal que bonito pero bueno vamos a subirnos al carro y nos movemos y nos movemos al mercado que aquí en Guate del mercado le decimos mercurio también vamos a pasar aquí subir las gradas y seguimos bueno aquí estamos saliendo ya al bulevar principal que fue el que nos atravesamos hace un ratito tiene mucho bonito el mural dice juntos separemos adelante fraijanes dice el mural entonces llegamos en el bulevar principal de hecho es una carretera pues que pasa justo a la mitad de fraijanes y si uno sigue aquí va a parar a pues mira yo solo he llegado hasta el mercado pero sé que después de ahí hay una carretera que te lleva a los cerros creo los cerritos que es una aldea que está después de fraijanes pero a lo que yo le voy a buscar en el mapa y se lo voy a poner ahí en texto de a dónde uno llega en esta carretera porque uno puede llegar aquí a si no se vale Santa Rosa o algo así otro departamento de Guatemala pero igual ya se lo puse ahí en texto si te recuerdas que una vez ya nos fuimos a toda Santa Rosa por aquí tiene así toda la ruta escérica se me quedó el olor de los churros en la mascarilla en la mascarilla pero así volvieron si me siguen en todo miren las panaderías ahí tenían lenguas campechanas estoy grabándoles todo este pedacito para que tengan una idea si algún día quieren venir a visitar este mercadito de más o menos la distancia en el respectivo car wash tienda pasamos yo creo que no ha salido pero pasamos por ahí una tortillería de esas donde tortean así con las manos que es como debe de ser maquinita es trampa donde salen más ricas las tortillas hablando de otras cosas miren hay un colegio hablando de otras cosas de lo que a mi si se me antoja mucho aquí en esta casa lo que a mi se me antoja mucho es una tortilla pero como ahorita estoy aunque no como más harinas miren que bonita esa gasolinera esa es una gasolinera que ha existido toda la vida yo solo la he visto que cambia de nombre era espuma antes era no sé quién que llegamos al mercado miren todo eso que miran ahí en la orilla ese es el mercado y los parqueos están aquí justo en la orilla entonces vamos a proceder a la parqueada y vamos a seguir grabando una vez parqueados procedimos a ingresar aquí al mercado de Fray Hanes mercado bastante bonito no es muy grande pero eso es parte de lo bonito del mercado como pueden ver aquí en la entrada pues tenían una supuesta un supuesto de venta de comida también había parqueado enfrente no cachamos ahí cuando llegamos por eso nos quedamos allá a la vuelta lo chistoso es que cuando pasamos ya había uno vacío pero bueno estaba bien allá a la vuelta estaba bien acá está la parte frontal en todo su esplendor del mercado de Fray Hanes como pueden ver y una cosa importante es de que en la entrada del mercado tienen el control de temperatura y limpieza de manos que es importante en estos tiempos como saben y les había comentado en pleno ahí tema de contagios pues ahí están vigilando de que uno se tome la temperatura se limpia las manos antes de entrar pues para tratar de minimizar ahí los riesgos una vez ya controlados entramos a comprar nuestras respectivas verduras íbamos buscando cosas específicas dentro de esas cosas unas hojas de machán que nos iban a servir para una receta y que quiere hacer Doña Carlita como pueden ver la variedad de verduras es increíble y maravillosa pero justo a un costado teníamos una venta miren de ollas para tamales churras queras cosas para para tostar tortillas las ollas de barro para los frijoles sopladores incluso en esta venta tienen los comales miren oficiales para hacer las tortillas que son esos que miran ahí que son de barro tenían de todo y justo a un costado pues teníamos más ventas de frutas verduras y demás y ahí estaban miren ahí le echamos el ojo a las hojas de machán dijimos ajá aquí están lo que andamos buscando pero estábamos buscando también otras cosas unos huicoyes unos zucchinis unos verduras adicionales nos pusimos a buscar eso y dejamos ahí marcado donde estaba la hoja de machán también tienen aquí ventas miren de especias jengibres tomillo taurel y todo 100% natural que eso es lo importante de estos mercados que todo es 100% natural es una de las grandes fortunas que tenemos nosotros de poder venir a comprar ese tipo de mercados que todo es natural también había miren flores adornos vasijas la verdad es que es un mercado como les decía no tan grande pero aunque pueden ver pues sí tiene su tamaño pero pero no es tan grande como uno se imaginaría pero tiene todo todo lo que ustedes quieran lo encuentran acá en el segundo nivel es el área de comedores y había un olor a caldito o algo por el estilo no sabría explicar específicamente el olor pero olía delicioso ahí arriba ya había pasado la hora del almuerzo estábamos cerca de las 3 de la tarde y ya no había mucha gente almorzando ya como que los últimos estaban ahí pero ahí pueden ver miren todas las mesas y demás de los comedores que hay en los alrededores y encontramos ahí los zucchinis que nos los dieron a 2 zucchinis por 5 quetzales 5 quetzales es el equivalente a 65 centavos de dólar o sea 2 zucchinis por eso que parece muy buen precio también encontramos nuestras hojas de machán estas estaban a 3 quetzales que es el equivalente a 39 centavos de dólar el molote que miren ahí de hojas de machán para que vean los super precios que tenemos la verdad es que sí es una gran una gran fortuna y súper amable de las personas aquí en el mercado de fraijanes ya en la salida era una sección que les quería mostrar así rápidamente está el área de depósitos que son como tiendas digamos pero tienen así al por mayor y miren la cantidad de chucherías que tenían ahí a mí se me hizo agua a la boca solo que estamos cero chucherías ahorita pero delicioso y tienen de todo tienen huevos granos cervezas sodas todo lo que quieran ahí hay al por mayor entonces ahí está vuelta por la muni por las partes de afuera del parque central porque estaba cerrado y una vueltecita por el mercado de fraijanes para que vean como es el mercadito de fraijanes bastante surtido a pesar de que es un mercado pequeño bueno pequeño entre comillas pero comparativamente hablando pero a pesar de que es pequeño es de todo encuentran de todo como vieron comales hojas de machan todo tipo de especias misteriosas jengibre frutas y verduras carnes carne de res ya están los depósitos donde hay de todo que cuando vieron la última parte de salir como les estaba mencionando ahí hay también como que lo que le decimos depósitos que es como que una gran tienda donde tienen mano de todo de todo desde una docena de huevos hasta una caja de cervezas de todo de ahí entonces como les haya gustado si les gustó por favor le dan like lo comparten si es suscribir si no es que están suscritos ahí apareció el link de Patreon es el de la rifa o algo están anunciando ahí pero bueno ese es el link de Patreon para que nos apoyen en Patreon cliquen la campanita y nos miramos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.